Abre, ahora, apurate, apurate, apurate. Apurate, apurate. No me vas a cumpir, no me vas a cumpir wey. Apurate. Apurate, apurate. A ver, Rachi. A ver, Rachi. A ver, Rachi. Hasta abajo, hasta abajo. ¿Qué hay mi gente de YouTube? Bienvenidos al canal, el compa Joan Aquí seguimos con los videos de retos y castigos Con mis amigos Y este juego se va a tratar de Inflar globos, cada equipo Vamos a hacer equipos, dos equipos Voy a elegir tres papelitos El primer papelito Los primeros tres papelitos van a ser el primer equipo Y los últimos que queden van a ser el segundo equipo Suerte y vamos a ver qué rollo Ahora les estaba explicando que vamos a Agarrar globos y los vamos a inflar Cada uno del equipo Ya que uno lo infla Hasta que truene, va a seguir el otro Concursante del mismo equipo, pues ahí se van a pelear Y el último equipo que termine De reventar el globo, ese va a perder El castigo va a ser un ajito Se va a comer el ajo y aquí vamos a Sacar el premio De primer equipo Vamos a ver Vienen a ser el primer equipo Ojo que hubiéramos puesto más flotados Y el primer equipo salió Peluche A ver Rochi, no sale No, pero es adivinando Espérate, espérate, espérate El segundo es Deja que leo Daniel, Juan Daniel Esos van aquí, ponen juntos Peluche, Daniel y Papas Y la papa Como habíamos dicho Vamos a ver Víctor, compa Joan y compa Rochi Vamos a quedar 3, 4, 3, 4, 3 Vaya, para allá El equipo azul Espérate, que está Mola pinche hipo Venga va a ver Víctor Víctor, víctor Vamos a los globos Con la boca Hasta que reviente Sigue el otro concursante Del equipo Cierro Una, espérate Espérate, espérate Una, dos, uno Hasta que trene Hasta que trene Hasta que trene Hasta que trene Dos, dos, dos Hasta que trene 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 y vamos a poner el reto ay no eh pues aquí está el ajo nos tocó perder es mi lado que estoy perdiendo no te lo trajes ay no me gusta un melo como el hijo de su chinga me da que me dice como guapo que me lo vienes como un molino a tu v**a no me lo vienes no me lo vienes van traigatela yo no te lo jajaja vas a sacar la chica y te lo voy asco hay jaja que malo esta la chingadera mi pedo vamos con el siguiente reto al siguiente castigo con el siguiente juego a lo verga con el chico pestoso a asco pero el siguiente juego va a ser a la carrucha no vamos a correr para allá está la escoba la escoba es el punto donde el que llegue el que lo lleva al chavalo del equipo se va a venir corriendo con las manos el ultimo del equipo que llegue a la meta que va a ser va a tener un castigo el ultimo? yo soy el ultimo que? el ultimo de igualdad? si para que llegue a la meta no si de vuelta yo de vuelta yo de vuelta el ultimo en llegar a la meta van a ser tres una se van a cambiar de lugar dos y el ultimo de que el equipo va a hacer la vuelta completa va a ir y venir y el que llegue el ultimo de que el castigo ya una dos apúrate 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 2 1 2 3 apúrate 2 2 3 1 2 Apúrate, 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 apúrate. ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Avá, no, no, no! ¿No voy a dormir? ¡No, no, no! ¡Abre un lugar! ¡Abre un lugar a la mano! ¡Abre un lugar a la mano! ¡Abre un lugar a la mala! ¡Y abre el culo, es la verga! ¡Era peste que lleva a la puta! ¡Era peste que lleva a la puta! ¡Era pesta a la puta! ¡Iba, pelada! ¡Iba a la p*****! ¡Estaban más pesados, bien. ¡Dejando la peste por todo el camino! ¡Sus los zorrillos! ¿Cómo ves? ¡Era peste de verga! ¡Abre una mano, p*****! No, mete una estrena a pelas pelas Uy, no es que repelé todo Yo lo lanzaba, yo lo lanzaba La tengo lisita Haz por castigo viejones No, no mete a la estrena Gente, por aquí está el castigo Va a ser yogurt con sal Una cucharada de yogurt con sal De cada uno de los integrantes del equipo No mames Entre por cada Otra cucharada Otra cucharada Otra cucharada Porque son dos cucharadas más Pero la misma no No mames Un chorro Un chorro Espérate Espérate Otra cucharada Una Una Dos Tres No la escupen 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 Solo hicimos la No mames No 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 ¿Por qué pierdes? Perdimos contigo Estaba malísima esta madre Me parece que un vasito Espérate El siguiente juego va a ser con playeras de futbol Son tres playeras por cada equipo Todos nos vamos a poner tres playeras Me voy a poner la playera Me la voy a quitar y se la voy a dar a él Cuando yo le doy la playera a él Me voy a poner la otra Y él la otra a él Hasta que termine el último player Ese va a ser el ganador El último me va a ser el perdón Cuesta gordo A la una A las dos A las tres A la otra Mala Llegame 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 Como sea, como sea, al revés, como sea. Muerte, güey, muerte. Otra, 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 otra. ¿Qué es el monstruo? ¡Ah! 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 Por donde va la chila que le metió la cabeza, por donde no le trabas. ¡Ah! ¡Arriba! Es güey, ¿y la gente qué te pasó? ¡Trono la verga! ¿Qué que? El rompo la verga. Los chiles pegan mangas la verga. ¡A dónde la chingada! ¡Tú nos vas a hacer perder todo lo que tenemos, loco ganado! No, gente, ¿por qué pagar? ¡Vamos a pagar el castigo! Me cuide a tu lado suele chiles aguantan la verga. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Tenemos que llores? Nos falta uno más El castigo que nos tocó Hacer una revoltura con otra vez ¿Por qué güey? Es mayonesa Ketchup Y mostaza y jugo de naranja Y harina Y harina ¿Qué es lo que nos tapamos? El pechorro está taponeado Hay que pagar A tu madre Una Dos ¿Cuándo le vas a echar tres de esas? Vamos a cagar Bien bonito A mi no me cago ahorita entrenando Vamos a echarle más o menos al toanteo Los peores que van a echar Nos van a quedar como entrenillas Ya, ya, ya Mucho, mucho la verdad Ya, 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 ya Ya me tengo que agarrar cada uno Si, pues para que arrasamos No, si, no voy a hacer ¿Vos trajiste la chicle? ¿Por qué? Todos los hijos de la Estas perdidas güey Quelo verga Así son, así son No, güey, esta es mi heridonda Un topeo, güey Pues la chingapa que está perdida A ver No, no, y la abuela, y la abuela No, no van a querer, loco Vale No, no, ven Yo, ay, fai Y tu por que estas ganando O cuesta chingapa ¿Puedo atacar el palo? O sea bernizón Que la buena ronchi Que la buena ronchi A la abuela y querís Qué reis el hombre A ver Que es la verdad Ya, nada La mayonesa La mayonesa es la mostaza No me gusta la ni la cápsula No puedo meter como usted la mostaza Echale jugo, echale jugo Pero la otra no estaba tan culero como esto Asco a la verga, naranja se hizo Con jugo Asco No la rinden para atrás Si la rinden para atrás No va a ser tomada hasta que lo podamos tomar Ah, pero es nuestra guía de prendida Vamos a intentar tomarnos Toma, toma Pura madre Y este pecado es loco Ay, déjalo Es bueno, güey Está bueno por jugo de naranja, yo creo No, no, este que te da el sabor, güey Y va Debe estar en el cupo acá Venga, venga No, 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 no No, ponlo ahí, ya tengo la abierta o qué Eh, mi estreguito ¿Quién está quitando? Mi jugo No es el que no, güey Yo te puse la mada Tí uno para no le tiro a la verga Dime la rinda, Mario Ah Iván Asco, güey Asco Marta, mastío a la verga Tí uno de las verga es mejor Está bueno, güey Está bueno, pues sin un trabito, sin jugo Ay, salió buena que me estuvo ¿Qué? 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 ¿Tú no salió tan mal, güey? Ah, bueno está tan malo ¿Quieres otro? Si jugo, si jugo Gente desde el ultimo juego de este video Se va a pasar carrera en costales Se va a pasar carrera en costales Llegar el ultimo equipo Va a tener castigo Si te cae, te levanta para atras Vártela, veanla para delante Vean que esta brinque brinque ¡Ay cuantijote! Se va para atras ¡Los culpo! ¡No lo haces! ¡No no, que jueces! Llega el tropito en cada vez que no has de bueno ¡Ale pues! ¡Aleponte tres! ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Ale apurate un hinque barrazo! ¡Ale apurate un hinque barrazo! ¡Ale apurate! ¡Aprende! ¡Apura para atrás! ¡Aprende! 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 Apúrate, apúrate, apúrate Ahí está, ahí está, ahí está Hombre, loco No te vas a caer Póntelo, póntelo Póntelo, póntelo Póntelo, póntelo 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 ¡Miva! ¿Cómo que es? ¡Como que es! Póntelo, p*** Gente porkhidmonos de deuda Otra vez nos metieron a chingar a esta bola de tonto jodido Vamos a hacer harina con huevos El castigo va a ser harina y un huevazo, y vamos a montar la cabeza Allá está la abierta, güey. Ya, ya la abierta. Está la misma. No, pues no le va a agarrar y trascar. Va a llegar el quedito y estamos a pegar una revolvidita. Vente Roche, vente Roche, primero. ¿Qué? ¿Vamos a hacer las tres huevos o uno? ¿Vente Roche? Cuatro, cuatro. Dos, tres, dos, cuatro, bolas de verga. Yo nunca he hecho un huevo. Ahí está, ahí está. Mira aquí. Ya está, ahí está. No vuelve a esa madre, no vuelve a esa madre. No, no, no. No vayan a revolverlo. Aquellos no la revolvieron. Mete la cabeza Roche. Mete la cabeza. Echa la marina, güey. Para que resorteen. No, Roche. Mete la cabeza completa. Hasta abajo, hasta abajo. Todas, todas. A ver, a ver, mira la cara. A ver, la mole. Llegó la mole. Ese male que es. Tiene la mano que quiere. No, pero hay que arrancar. No, vamos a hacer decirlo más, no estamos empujadas. Mira, pero me rato es antico. Es un animal. Es un animal que quiere. Mira, 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 mira. Es un animal que me apoyó. Es un animal que quiere. Es un animal que quiere es un animal. ¡Mira, mira. A ver si ven para acá, a ver como que vamos Gente, aquí finalizo este video pues nos tocó perder ahora todos los juegos a los que sigue, ten pendientes saludazos, denle like compartid, denle like y suscríos al canal, compa Joan saludazos